Hola, bienvenidos una vez más a Estilo Medellín, gracias por acompañarnos. Recuerden que nos vemos todos los días después de las noticias del mediodía. Hoy, Sergio nos acompaña desde otro sitio. Hola, Sergio. Pues María Camila, le cuento que durante esta semana voy a estar en audiciones de un rally de nuevo para las mujeres pasaditas de peso y uno de los grandes protagonistas del reality es Junior Flores, ganador de Yo Soy Presentador, periodista, presentador. Bienvenido a Estilo Medellín. Sergio, muchísimas gracias por la invitación y feliz de estar acá como le dije. Bueno, ¿qué ha pasado, digamos, con toda su carrera? Usted está también orientado en la presentación, pero también está orientado al marketing digital, ¿cierto? Por supuesto, estoy orientado nuevamente. Creo que ahora la nueva televisión son las redes sociales. Sí, he trabajado muy bien a través de mis redes sociales mostrando mis talentos, que son la presentación, que son la actuación y obviamente ahorita soy como con el tema digital y que es como lo que está dando hoy en día y es el fuerte, ¿no? Las redes sociales, que son como le dije hace un momento, la nueva televisión. ¿Cuál será el secreto para manejar bien las redes sociales? ¿Usted qué hace de eso todo el tiempo? Bueno, yo creo que mi secreto es siempre ser yo. Creo que cuando uno se muestra natural, espontáneo y como realmente es, la gente le encanta todo ese tipo de cosas y ahí está el éxito de un influencer o de una persona que trabaje con las redes sociales. ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Cómo son sus redes sociales? Mis redes sociales son arroba juniorfloresp. Arroba juniorfloresp. Así que ya saben, vamos a estar muy pendientes de todo lo que pase con Junior y sigan conectados allá en Estudios. Siga María Camila. Nos vemos. Nuestro invitado del día de hoy es Edgar Meza, cantante de Los Infieles del Ballenato. ¡Bienvenido! Buenas tardes, muchas gracias Camila por la invitación a este prestigioso programa como lo es Estilo Medellín. Edgar, encantada de tenerte acá. Cuéntanos un poquito cómo surge esta carrera y cómo entras tú al medio del Ballenato. Hombre, el Ballenato siempre lo he llevado en mis venas porque, como sabrán allá en la costa, pues allá en el Magdalena siempre se escucha el Ballenato, el buen Ballenato. Y de hecho yo me mudé a Valladopar un tiempo, duré como seis años allá de una tía mía y fui a conocer muchos músicos y recibí la invitación como corista en la agrupación de Los Infieles del Ballenato. Y ahí empezó todo este cuento, por casualidad de la vida. O sea que, ¿hace cuánto tiempo iniciaste como en tu carrera? Oiga, ya tengo más de 20 años ya en la carrera Ballenata, en la carrera artística como cantante y pues agradeciéndole a Dios por todas las maravillas que me han pasado en este prestigioso folclor como lo es el Ballenato. ¿Como cantante no te has arriesgado de pronto a probar otros géneros, por ejemplo, popular, ranchera, otro tipo de género? Bueno, yo me arriesgué a hacer una fusión como Ballenato-Reggaetón y empiezo a hacer otra nueva fusión con mi compadre J.A., que estaba por aquí no hace mucho y todo por acá. Sí, claro, que estaba por acá. Sí, entonces yo voy a hacer una fusión con él también, algo así como Ballenato con Reggaetón, algo bien bacano también. De hecho, nosotros hicimos un tema Ballenato como con Reggaetón y pues ha gustado mucho y la gente pues lo recibió muy, muy, muy bien. Háblanos un poquito sobre tu estilo. ¿Cómo es el estilo al vestir de un cantante de Ballenato de ti? Pues yo me he visto lo más sencillo posible. O sea, yo soy fresco para vestirme. Me he visto con mi jimmy, me gustan mis chaqueticas, tipo Romeo, vamos a decirlo así, tipo Romeo Santos, porque me llama mucha atención cómo viste él. Sí, de hecho te veo como muy parecido, como el estilo. Es el estilo que yo manejo, es como mi compadre Romeo Santos, ese es mi estilo. Como Romeo Santos, ¿no te has atrevido a probar bachata? Estoy en eso también. Un amigo mío me dijo que probara, un amigo mío de Dominicana, muy querido Manuel, con mucho cariño, llegó en estos días y me dijo, oye Edgar, prueba bachata que debe quedarte muy bueno. Y allá en Dominicana, mejor dicho, eso va a ser un éxito. Edgar, muchísimas gracias por acompañarnos, súper interesante todo lo que haces. Sigue conectados con toda la programación de Telemedicin, aquí te ves. Y recuerden que la moda pasaba, pero el estilo permanece. ¡Gracias!